Tiempos de lanzamientos y promociones con el sello de belleza y glamour. Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos. Bueno, en esta oportunidad tenemos lanzamientos en cuanto a fragancias femeninas de la mano de Lolita Lempica. Empecemos a nombrarlas. Sí, por supuesto. El primer lanzamiento es una edición limitada justamente. Se llama Si Lolita eau de Minuit. Y es un eau de parfum de la familia olfativa oriental floral. ¿Qué notas tiene? Es una fragancia que está compuesta de patchouli, ámbar y un absoluto de vainilla. Seguramente está pensado para algún tipo de mujer especial. Sí, por supuesto. Está pensado para una mujer dinámica con una personalidad bastante avasallante. Es una fragancia avasallante e imponente. Vale la pena probar. Sí, por supuesto. No tienen más que venir a conocerla. ¿No es la única fragancia que presentamos hoy? No, por supuesto. También tenemos otro lanzamiento bastante diferente al primero, también de la mano de Lolita Lempica. ¿Cómo es esta fragancia y cómo se llama? Se llama Loyoli y es una fragancia también floral, pero frutal. ¿Hay novedades en cuanto a formas de pago? Sí, 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 por supuesto. Tenemos la excelente novedad de financiación en tarjetas de crédito en seis cuotas sin interés a partir de los 1.500 pesos de compra. Gracias, como siempre. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!